Tu nombre lo guarda en mis labios, tus ojos, mi corazón, tus besos enamoraron los míos, tu risa enamoró mi canción, algún día tú estarás aquí conmigo. De noche me busco en los sueños y mañana me busco en el sol, en la arena caminando en los cerros, mi pala rosa te encontré en el mundo, hoy un día estarás aquí conmigo, estoy pensando en ti. Dime que me llamas, dime que me buscas, díselo, tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, díselo, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. La luna...